hola cómo están bienvenidos a que pones y más tips espero que se encuentren muy bien y el día de hoy les traigo un vídeo rapidísimo de la tienda de Walgreens y lo que me encontré al 90% de descuento en mi tienda que son estos flats picks cada tienda varía pero estas me las encontré al 90% de descuento todos estos productos que ven aquí al 90% de descuento si tienen chance de darse una vueltecita a sus tiendas y verificar estos cepillos también de la marca colgate al 90% de descuento y este que cuesta 49.99 que es para blanquear los dientes también está al 90% de descuento todo esto que ven aquí hay muchas cosas que están marcadas pero cuando yo pasé a la caja registradora no me marcaban le dije a la muchacha que no me estaban marcando y le enseñé la foto y pues entonces no no quise entrar mucho en detalle y le dije eso que nada más me llevo lo que está marcando al 90% de descuento y me está esto el brush buddy está 99 centavos su precio regular es de 9 99 como lo pueden ver ahí como lo pueden ver ahí los soft pick están a 39 centavos su precio regular es de 3 99 centavos ok ahorita les voy a poner las fotos estos cepillos también están marcando al 90% de descuento le voy a poner también la foto mire estos y este es el que costa casi casi 50 dólares mire me voy a poner la aquí está compré unas gomitas con esa pide este unas gomitas pero mire aquí está 49.99 y me salió a 4.99 dénseme una voltecita a waltrins tal vez en sus waltrins estén estos productos al 90 y pues yo me despido que tengan un bonito domingo y después les hago mi vídeo de mi pickup que hice de mi compra pickup y con él y bota rebello nos vemos a la próxima cuídense mucho si les gustó este vídeo por favor regálame un like nos si no se ha suscrito a mi canal les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima bye bye